Meternos de lleno en la economía de la mano de un especialista en mercados, un economista. Él es Country Manager de InView y estamos en línea con Diego Martínez Bursaco. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Cómo anda, Laura? Buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos una vez más. Bueno, Argentina está llegando, parece que con lo último del tanque, a poder recolectar la plata para pagarle al fondo monetario. Hoy hubo un depósito puente del CAF, hubo una ampliación del swap de yuanes con China. Todavía no se sabe con qué se va a pagar lo que resta de intereses pagar esta semana. Hay mucho misterio sobre cómo se van a obtener los fondos. Se había hablado la semana pasada del BIS, pero brilló por su ausencia, al menos para el pago del compromiso que tenía hoy. ¿Qué está pasando con esta economía, Diego? Es una buena pregunta. Creo que todo lo que describiste anteriormente es un fiel reflejo de lo que nos viene pasando a los argentinos, al menos en los últimos 10, 15 años, en materia de economía y de macroeconomía. Esto de cuántas veces hemos escuchado de que Argentina está envuelta en la coyuntura, en el día a día, y no puede adoptar políticas de consenso que den previsibilidad de mediano y largo plazo, digamos. Y esto es un síntoma más de eso, donde obviamente la situación es crítica en términos del gran desbalance que hay en el mercado cambiario, producto de muchos ajustes macroeconómicos que conocemos, pero que en definitiva hizo que hoy tengamos una oferta de dólares muy reducida, una demanda muy grande, y esos poquitos dólares o poquitas divisas en distintas versiones, o sea como el swap o préstamo fuente, estén comprometidas para evitar caer en un default con el FMI, en un contexto que hay elecciones a la vuelta de la esquina en términos presidenciales, y eso obviamente tiende a tener mucha más volatilidad e incertidumbre. Ahora, ¿cuál es el costo? Porque a ver, China no nos presta esta plata o no activa este swap, así porque sí, digamos, es un mecanismo que tiene que, Argentina tiene que pagar intereses por el uso de estos yuanes, ¿no? ¿Cómo es exactamente? Bueno, obviamente, claramente no es una cuestión de altruismo, digamos, ¿no? Quizás los analistas internacionales hacen una lectura mucho más de la geopolítica, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, China funciona como un prestamista a última instancia para algunos países de Latinoamérica y hay otras partes del mundo para protesar un poco el poder geopolítico que tiene Occidente. Esa es una lectura. La segunda lectura es que no están bien en claro los términos y condiciones de todos estos préstamos, digamos, ¿no? Exacto. Siempre eso da lugar a muchas especulaciones, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿qué hay detrás de este momento, etcétera? Y, bueno, lamentablemente es quizás producto, obviamente, de esta desesperación que tiene la Argentina hoy de evitar generar más ruido financiero, digamos, y conflicto económico al que ya tiene y que cuando, digamos, vos tenés en los dos lados del mostrador una persona que está débil, digamos, ¿no? Y que está muy necesita y, del otro lado, alguien que está dispuesto a prestar, obviamente, este último es el que impone, digamos, los términos y condiciones ante la necesidad y la urgencia que tiene quien tiene que salir a salvar las deudas. Veremos, en definitiva, si esto, de alguna u otra manera, condiciona a cualquier gobierno entrante, digamos, ¿no? Más allá de que gane el oficialismo o la oposición. Y si eso, de alguna u otra manera, de vuelta, condiciona la hoja de negociaciones con todos los frentes que tiene abiertos Argentina a partir de diciembre próximo. Claro. Bueno, seguramente has leído el comunicado del Staff Level Agreement, del comunicado de personal técnico, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, en donde hace ciertas salvedades, ¿no?, pero aún así parece que cede a todos estos artilugios que va buscando el gobierno para poder cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando el Fondo Monetario? Que tal vez esto es el comunicado a este nivel técnico, ¿no? En general, el comunicado del directorio después le pega un poquitito más a la conducta de la Argentina. Sí, a ver, Laura, mirá, así como yo te hablé de la negociación anterior entre Argentina y las terceras partes para conseguir esos fondos, acá también es una cuestión de negociación. Y si bien es cierto que el gran compromiso lo tiene la Argentina, porque, digamos, tiene una gran deuda con el organismo multilateral, tampoco deja de ser cierto que Argentina es el principal, digamos, a creer, el principal deudor de la entidad, digamos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de, digamos, falta de pago en tiempo y forma de esas obligaciones puede generar un empleado federal mucho más importante dentro de la estructura del directorio del fondo. Y al mismo tiempo, digamos, uno dice, bueno, da la sensación desde que se firmó este nuevo acuerdo en el fondo, siempre fue bastante laxo por parte del organismo en términos de hacer la vista gorda en el cumplimiento de determinadas metas. Y llegado ya a esta instancia, me parece que el FMI tiene otra alternativa que, bueno, seguir haciendo la vista gorda, hacer el roleo de estas deudas y sentarse lo que será la negociación en serio con un nuevo gobierno, de vuelta, que en este caso va a estar avalado por el voto popular, independientemente si es el ministro Massa o alguien de la oposición en el que resulte electo, pero sí ahí va a tener seguramente muchas más condicionalidades a la hora de sentarse en la mesa de negociación con la Argentina. Vos hablabas del tema cambiario, ¿no?, del peso y de la distorsión de este tipo de cambio oficial, principalmente. ¿Qué pasó hoy que el dólar futuro saltó a 329 pesos para fin de agosto? ¿Qué está diciendo el mercado? ¿Va a haber una devaluación pospaso? Mirá, yo creo que hay que ser cauto. Lo que ocurre siempre en el último día, cada vez en el mes es que vencen los futuros, los contratos de futuro de dólar que se negocian en el ROFEX de ese mes, y generalmente hay dos o tres días de reacomodamiento de precios, digamos, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que en los últimos años la tendencia es que siempre el Banco Central ha sido vendedor de contratos de futuro de dólar para mantener las expectativas sobre la devaluación del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, no sería tan determinante de lo que ocurrió hoy, dejaría ver qué ocurre mañana o pasado, en los dos primeros días hábiles del mes de agosto, cuál va a ser el accionario del Banco Central, y en función de eso, digamos, tratar de determinarse algún cambio de tendencia respecto a lo que venimos viendo. En los últimos meses, mal que mal, el Banco Central ha tenido la postura de evitar seguir atrasando el tipo de cambio oficial tan fuertemente contra la inflación. Bueno, es decir, hubo un deslizamiento, mal que mal, muy parecido a la inflación del tipo de cambio. Sabemos que eso no alcanza, digamos, ¿no? Porque claramente hay una divergencia muy grande entre lo que cotiza el dólar financiero libre y el dólar comercial, por decirlo de alguna manera, pero, de vuelta, no me apresuraría a sacar ningún tipo de conclusión al respecto sobre lo que ocurrió hoy. Claro. Además, bueno, durante todo el periodo Guzmana, ahí sí, el oficial estuvo súper retrasado, incluso respecto de la inflación, con lo cual tiene una carga todavía detrás importante. Bueno, eso sí ha sido una clara procrastinación de atrasar el tipo de cambio para no fogonear aún más la inflación en un contexto donde no se corrigió el desequilibrio fiscal, digamos, ¿no? Entonces, tarde o temprano lo que hace eso es, obviamente, acumular distorsiones que, de alguna u otra manera, generan expectativas hacia el futuro. ¿Qué ocurrirá con todas ciertas variables de la macroeconomía que, en definitiva, pueden tener mucho impacto en las expectativas? Las reservas hoy cerraron en 24.032 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos, efectivamente, de reservas para vos, Diego? ¿Tenemos o realmente ya no hay nada ahí adentro, por eso hay que ir a Joan, hay que ir a la CAF, al BIS, que desapareció en el camino? No, a ver, la contabilidad dicen que son esas reservas, y claramente son esas. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es si eso, dos cosas, digamos, ¿no? Está realmente disponible para seguir cancelando pasivos de este ritmo, digamos, ¿no? Y lo otro es a quién pertenecen esas reservas, ¿sí? Porque, obviamente, esto no es de este gobierno, ni mucho menos, pero recordemos que dentro de las reservas que se anuncian, digamos, se informan todos los días, está gran parte de los encajes de los depósitos en dólares, que en realidad, nada, se contabilizan como reservas, pero no son del Banco Central, claramente, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, digo, de cortísimo plazo acá realmente no va a haber un cambio significativo, estamos obviamente con un cuestionamiento de la confianza muy grande y con elecciones a la vuelta de la esquina. El mejor de los escenarios, desde mi punto de vista, es tratar de que el actual gobierno intente controlar la situación y evitar más desequilibrios de los que ya tenemos y barajar y dar de vuelta a partir de diciembre. Todo esto parece teóricamente razonable y quizá puede llegar a ser una utopía si eventualmente, digamos, tenemos cimbronazos en el medio que adicionan a lo que ya vemos de todo lo que es el factor político que claramente siempre, digamos, ha manifestado el interés de los argentinos de cubrirse en el dólar. Entonces, de ahí es lo que estamos viendo esta mayor presión cambiar estos días. ¿Qué puede pasar en el escenario de los mercados, de la economía, con un masa siendo electo o con, no sé, un candidato más, digamos, de la oposición que todavía está por verse ahí, no? Ya, el escenario, claramente... Lo saco del escenario, mi ley, eh, porque ya es como que ha ido perdiendo fuerza, aunque, bueno, por supuesto está en un tercer puesto, eso no queda duda. Sí, yo creo que, mirá, ni los propios analistas políticos saben muy bien cuál va a ser el resultado de esto, digamos. No hay una polarización tan grande que es muy difícil tratar de descifrar consensos y qué va a ocurrir. Ahora, lo que sí yo digo, ¿sí? Es que hay una conciencia o un consenso con mayor o menor grado de magnitud dentro de los, si se quiere, principales candidatos a ser presidente de la Argentina a partir de diciembre, digamos, estando o no en la oposición o mismo masa, ¿sí? De que este modelo está completamente agotado y que hay que dar una vuelta de hoja de 180 grados. Para dos cuestiones. Primero, reconstruir todo lo que estuvimos hablando hasta recién, el equilibrio macroeconómico, sin lugar a duda, ¿sí? Y segundo, para, obviamente, generar una confianza que es necesario para evitar pensar de que este modelo, digamos, puede terminar aún en una situación mucho más desordenada a la que ya tenemos. Entonces, yo creo que este consenso es lo que están viendo de alguna u otra manera en el mercado de capitales. Porque si vos te citás, las acciones en dólares, tanto el año pasado como este año, han venido recuperando muy fuertemente. ¿Sí? Y los bonos, hubo cierto divorcio entre los bonos y las acciones. Obviamente que los bonos se ven mucho más influenciados por estos problemas de carencia de reservas, déficit fiscal, sobrante de pesos. Pero están realmente en un nivel que muchos de ellos cotizan hasta en paridades más bajas de que cuando estaban en default. Por lo tanto, digo, no digo que, obviamente, que estamos ante la panacea en absoluto, pero que, de alguna u otra manera, este consenso de que el modelo económico está agotado, creo que de alguna u otra manera le da cierto respaldo y cierto aplomo a los inversores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va de aquí en adelante, va a seguir siendo todo suba? No, no, para nada. Pero yo creo que al menos hay algunas cuestiones importantes que este consenso permite ser de anclaje. Después vamos a ver si en la puesta en marcha, digamos, cuando tengamos un nuevo gobierno, hay un plan que realmente es importante y cómo se ejecuta para que el dolor sea el menos posible. Inflación, Julio. Y para terminar, ¿para arriba? Bueno, la inflación de junio sorprendió la baja. La inflación de julio, a priori, salvo lo que es ocio y esparcimiento, que claramente hay una excepcionalidad muy grande, debería estar anclada en torno al 7% mensual, a nivel agregado, 6,5 o 7%. Sí vimos una desaceleración respecto a esos meses donde claramente veíamos que no parecía haber un ancla. Justamente el ancla de estos meses es un dólar que creció menos, el dólar financiero libre creció menos que la inflación y adicionalmente también hay un efecto de riqueza negativo entre el poder adquisitivo de los argentinos, que eso de alguna u otra manera también funciona como un anclaje de la inflación cuando el nivel de actividad empieza a desacelerar. Así que no debería haber sorpresas, pero bueno, claramente que si esto no cambia fuertemente hacia adelante, Argentina va a seguir teniendo un problema de inflación grave para los próximos meses. Diego Martínez Bursaco, muchas gracias por este contacto con MixEconómica, siempre muy claro. Muchas gracias Laura por el llamado, que tengamos buenas noches. Buenas noches. Diego Martínez Bursaco, Country Manager de InView aquí en MixEconómico.